En la sección primaria del Colegio Español, la ciencia y la tecnología son cosa de todos los días. Nuestro laboratorio de innovación y tecnología, junto con el Sistema Integral Interactivo de Educación, prepara a nuestros alumnos para el futuro, un gran futuro, lleno de oportunidades. Jardín de Niños y Primaria del Colegio Español